¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar una manera nueva y diferente de conseguir XP. Bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, pero esto va a ser la onda. Así que vamos con el intro y les explico poco a poco cómo conseguir este XP. Bueno, toda la idea comienza a partir de esto. Si nosotros nos vamos a los modos de juego, vamos a ver que abajo de donde dice el nombre tenemos un simbolito morado de XP. Esto quiere decir que en estos modos de juego podemos conseguir XP. No en todos los modos, por ejemplo en creativo no se puede. Si nos vamos a impostores de voz, tampoco se puede. Entonces hay unos modos de juego donde sí podemos sacar XP. En este caso lo que vamos a hacer es venirnos a una de las listas que dice aquí Elecciones de Epic. En este caso vamos a Summer contra Winter. Vamos a buscar una partida aquí y les voy a enseñar cómo sacar un poco de ese XP. Bueno, ya estamos dentro de la partida y lo que vamos a hacer es conseguir un arpón. Como ven, hay armas que son infinitas, en este caso el arpón y aquí hay un spot para pescar. Simplemente es dedicarnos a pescar así, darle duro a la pesca. Y después de un rato vamos a ver que vamos a estar consiguiendo algunos objetivos. ¿Está bien? Conseguimos 8000 de XP, bastante rápido. O sea, por estar pescando, ¿eh? Nada más. Ahí está, nada más. Eliminaciones. Las eliminaciones de equipo nos dan XP también. Eh, eh, eh. Se acabó, se acabó. Hay que esperar a que se ponga otra vez para seguir pescando. Y otra vez que ya está el spot, a pescar otra vez muchísimo. A pescar con todo lo que se puede. Recuerden que si se acaba y no vuelve a aparecer un buen rato, les recomiendo, ságanse y vuelvan a buscar otra para ayudar. El chiste es que puedan pescar bastante a gusto. Está, otra vez, 8000 de XP. Les digo, el chiste es venir a pescar. Subimos hasta otro nivel. ¿Dónde 8000 en 8000 el hacer esto? En la video nos dieron 5000 más. O sea, está bastante roto. Ahí, se vuelve a acabar, se vuelve a acabar. Para acelerar esto, yo les recomiendo que si se acaba el spot, abandonen la partida y busquen una nueva. Porque cada vez que hagamos esto, nos van a estar dando una buena cantidad de XP. Así que, vamos a buscar otra partida. Ahí dice, simplemente aquí, regresar a la sala. Nos esperamos tantito. Miren, ahí están los niveles de XP que conseguimos. Ya somos 22. Y volvemos a buscar otra partida completamente nueva. Ok, acabamos de empezar otra vez. Y ya, pescar otra vez. Todo lo que se puede. Recuerden todo lo que tienen en cuanto a armas y todo eso. Menos 8000 de XP. Se quedan, tal cual lo dejaron en la partida pasada. Entonces, van a tener lo mismo cada vez que entran en una partida. El chiste de esto es buscar partidas y venir a pescar. Buscar partidas y venir a pescar. Buscar partidas y venir a pescar. Alguna vez que se acabe lo de la pesca, otra vez. Otro 7000 y cacho. Siguiente partida. Venimos a buscar un montón de peces. A 6000 de XP. Y volvemos a subir de nivel. Les digo, esto está bastante roto. Bastante bueno. Bastante efectivo. Les va a servir para conseguir bastantes niveles. Entonces, más o menos te vas a tardar como un nivel cada media hora. Y vas a poder farmearlo durante un buen rato. Entonces, si tienen ahí un poco de tiempo extra. Esta es una buena manera para farmear unos cuantos niveles. Ya que si quieren divertir y si están matando aquí unos cuantos enemigos. También es opcional. Pero yo les recomiendo simplemente venir a pescar. Y una vez que se haga el objetivo, salirnos de la partida. Es lo que yo les recomiendo para conseguir bastante XP. Para que vean que no solo se puede conseguir XP en solo duos, tríos y squads. Sino que también en otras listas de juego. Así que, diviértanse un poco. Consigan bastante XP. Y amigos, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado este nuevo método. Y saben que si les gustó, me ayudaron mucho compartiéndolo con sus amigos. Para que así también sepan cómo sacar más XP. Espero que todo esto sea de su ayuda. Me ayudaron mucho utilizando el código SASUKV3 en la línea del Fortnite. Y yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.